A veces habito a esta distancia y soy un hombre que nunca tuvo ropa para desnudarse porque la quise tanto. A veces habito a esta distancia y soy un hombre que nunca tuvo ropa para desnudarse porque me mando bien mamá, cuando yo no quiero rebajarme, ni pedirle ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas de mi juventud. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas. Desde mi triste soledad me dejan en las rosas muertas.